Hola gente que tal, como están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos días para mi Bueno, hace poquito hice un video sobre como descargar fotos de perfil de Telegram Cosa que no se puede hacer en Whatsapp, en Telegram si se puede, si desean verlo Y aprender, vayan aquí, lo van a encontrar, o si no también en la descripción de este video Y en el comentario fijado, bueno, en esta ocasión vamos a aprender a como cambiarle la foto de perfil A nuestros contactos de Telegram Puede ser a todos o a algunos, como ustedes deseen, ya van a ver Ok, accedemos a Telegram, suscríbanse a mi canal, como siempre les digo, activen la campanita de notificaciones Para que Youtube les avise siempre que yo suba videos, compartan este video, dejen un like, un comentario Y por aquí les voy a estar dejando una lista de reproducción con muchos videos para que aprendan más cosas sobre Telegram Bueno, ya estamos en Telegram, yo voy a buscar un contacto, ustedes entran al que deseen Esta es mi lista de chats, pero voy a entrar a mis contactos A ver, por ejemplo, este contacto, miren, no tiene foto de perfil, yo le voy a poner una Tocamos en el chat, ahora tocamos en el chat, ahora tocamos en el nombre, arriba, fíjense, tocamos ahí Seguido de esto, en los tres puntos de arriba a la derecha Pulsamos Y ahora entramos en editar contacto, fíjense en esta opción Entramos ahí Y aquí, miren, poner foto Ven, la última opción Entramos ahí Y buscamos alguna foto de la galería Yo, por ejemplo, lo voy a hacer con esta foto que he descargado para hacer la miniatura de un video anterior Que ya no recuerdo cuál era Que por aquí se los voy a estar dejando si desean verlo A modo de ejemplo, le voy a poner esta foto Aquí Ajustamos el tamaño Por ejemplo, ahí Tocamos aquí para Aceptar, digamos Y nos pregunta si queremos poner esta foto Dice, sustituirá a cualquier foto Que ponga el contacto Pero solo la veremos nosotros Ok Pulsamos en poner foto Ahora Si o si Tocamos aquí arriba En listo Ahí está Y el contacto ya tiene foto Miren No es nada difícil Espero que les haya servido el video No olviden suscribirse Activan la campanita Y todo lo demás Cuídense mucho Pórtense bien Y hasta la próxima Chao